En este momento te sentís atascado, estás sin direccionamiento, no sabes para dónde ir, sentís que no podés avanzar porque hiciste un pasito para adelante y tres para atrás. En este video te voy a proponer un plan revitalizante para que la energía de tu casa cambie, tu mente vibre de otra forma y encuentres la salida a una vida mucho mejor y más próspera. Y vamos de lleno al primer punto de estos ocho pasos revitalizantes. El primer punto tiene que ver con tu propia mente. Es necesario que tires todo ese atascamiento de tu mente por la ventana porque es esa zona de apatía en la que estás parado o parada la que no te da motivación. Para eso lo que tenés que hacer es cortar con el pasado, ubicarte en el presente y sacar esta energía de estancamiento de tu propia mente. Para que puedas recuperar tu paz mental, tu emoción, tu energía física también, yo te voy a aconsejar lo siguiente. Si esa persona está en la puerta y quiere compartir la vida con vos, que entre. Si no quiere estar dudando, mira, que salga. Pero que no se quede parado en la puerta porque no está dejando entrar la otra persona que puede hacerte feliz, no está dejando entrar la oportunidad de tu vida para que vos sigas dependiendo económicamente de él o de ella. Así que definiciones. Y sabes que tenés que hacer para definir y retractarte porque sos un ser humano y estás derecho, estás con todo tu derecho a que si alguna vez hiciste un contrato y lo ayudaste o lo ayudaste, ahora puedes retractarte y decir que no. Cerrar el paso por donde entra a través de tu mente negativa todas esas entidades acopladas de la otra persona y no te dejan avanzar. El segundo paso que vas a tomar es simplemente una libretita y una lapicera y vas a tomarte el trabajo de ir a cada una de las habitaciones, al baño, a la cocina, si tenés solamente tu habitación matrimonial, si vivís solo también, si tenés otra habitación, cada una de las habitaciones, incluyendo si tenés el cuartito de atrás donde dejamos todo tirado, la barropa que no funciona, la maceta que está reventada, cosas que nos vamos a acomodar y que siempre hay mucho lío, también incluí eso. El procedimiento es lo siguiente, vas a agarrar esa libretita con esa lapicera y vas a empezar por la más desordenada, como empezar por la que no te gustaría ni a palos ordenarla. Entonces vas a anotar todo cosa por cosa que es lo que vos tenés que sacar de esa habitación. Por último vas a dejar la habitación que si te gustaría que fuese tu palacer, una cosa divina, que la gente entre en el living y vea tu casa linda, eso lo vas a dejar para lo último porque así me voy a estar asegurando que hiciste todo el procedimiento. La tercera es la que menos te importa, que es lo que estoy diciendo, la que menos te importa, que ya anotaste, empezá a tirar. Pero para pasar a tirar yo te voy a mezclarlo con el punto número 4, que yo le llamo el tablón de liberación. Pon unos caballetes, un tablón, una mesa vieja en el medio de la casa y ese va a ser el tablón de liberación. Y antes de contarte del tablón de la liberación, te sugiero que te suscribas si no lo hiciste aún. Si ya estás anotado, avísale a todos tus contactos, contales de este canal, hacelos suscribir y tenés espíritu de participación involucrando y colaborando con este canal que siempre nos acerca y aprendemos muchas cosas para vivir mejor. Entonces, seguimos. Ya te suscribiste, ya le dijiste a tus amigos y ahora vas a armar entonces el cuarto tip, que era la mesa de liberación. Para acá vas a tener que hacer que alguien te ayude. Si vos vivís solo, busca a una amiga, a un amigo, se toman unos mates, ponen buena música, buena onda y empiezan a tirar. Por favor, revisa bien todo. No puede ser que tu hija tiene 35 años y vos todavía tenés el souvenir de los 15, que allá el tulio está todo pegado, está todo sucio. He visto en casa gente que tiene los chupetitos y el ombliguito del hijo. Por favor, liberen a esa persona, déjenlo evolucionar y crecer. Todo eso lo vas a tener que poner en este tablón, que es el tablón de liberación para después regalar ropa que ya no usás, zapatos que no usás, carteras, sombreros, ropa interior, adornos que están rotos, que no lo vas a regalar nunca, la muñequita de la nena que le falta la piernita, un montón de cosas vas a encontrar. Limpiar los alajeros, que siempre están llenos de cosas menos de lo que tienen que estar llenos. Entonces ahí vas a hacer todo ese amontonamiento en el tablón que queda en la mitad de la casa. Y el quinto punto, acordate que es la finalidad de todo esto, es reordenar la casa. Por lo tanto, si tenés la mesa del igna así, colócala de otra forma, el cuadro que tenía acá, ponelo en otro lado. Lo que yo necesito en este quinto punto, que cuando vos entres, tu mente está estructurada, se flexibilice porque va a tener otra visión de la casa y va a hacer un giro. Pero, acordate, el sexto punto es el más divertido. Yo le llamo, le puse, el día del bricolage, donde una vez que tiraste todo, liberaste la mesa esa de liberación, regalaste y todo lo que te viene anunciando, vas a pintar tu casa, porque el olor a pintura fresca actúa a nivel cerebral, ponete música, sentite alegre y te voy a dar un consejo. Podés agarrar un pincel y poner en la pared que vas a pintar oraciones de protección, podés poner, enumerar, quiero irme a Barilo, chiquir un viaje a Europa, lo que vos quieras, porque después lo vas a estar pintando y eso va a quedar vibrando con esa intención puramente tuya. Y nadie lo va a ver, porque obviamente arriba va a estar pintando. Otro consejo muy importante y muy pícaro que te doy como maestro de Feng Shui, bendecir la pintura. Si crees en las vírgenes, en lo que vos creas, agarra un piolín, atalo, ponlo tres veces en la pintura y si yo bendigo esto para que cada pincelada me traiga amor, fortuna y ya le estás haciendo una intención a la pintura para que quede plasmada en tu casa. Si vos no podés pagar a los pintores, si vos llamás a una empresa especializada en pintar, los pintores van a venir con mameluco blanco, el nombre y el logo de la empresa, entonces, ¿por qué vos me vas a poner a pintar el día de vivir Krollash con el jean roto, la remera toda agujereada? Porque como se te va a manchar, vos decís, después la tiro. Pero lo que estás haciendo en realidad es impregnar la pared de miseria. Y hablando de miseria, en este punto, vale recordarte que te invito a mirar uno de los videos nuestros que hablo de vajillas y cosas rotas y cómo el cerebro conecta con la miseria. Es el mismo que caso que te estoy contando ahora. No podés plasmar la miseria, te pones una remera clara, un pantalón claro y pintá bien. Te maquillás, te cortás el pelo, si sos varón te afeitas la barba, te perfumás, pones música y vas a plasmar la alegría. Después viene el tip número 7. ¿Y cuál es el tip número 7? Le llamo el día de las luces. Generalmente nosotros acá le llamamos lorito, viste, que se ponen los plafones y se van muriendo y quedan así con los bichitos de luz. Y entonces van oscureciendo y la lámpara no emite tanta luz. Entonces vas a limpiar los plafones, te vas a dedicar a limpiar todas las pantallas de las lámparas. Si podés invertir en cambiar una pantalla, en comprar dos o tres lámparas nuevas que tengan más potencia, que tienen luz nueva, va a ser fantástico porque es el séptimo día, el séptimo tip, que sería renovar las luces para llegar al tip número 8 y que es fundamental. Yo le llamo el día activo del aire, donde vos vas a sahumar. ¿Con qué vas a sahumar? Mirá, acá te traje un ejemplo. Tenés jazmín, traje acá lavanda, tenés saiflora, traje también para que veas rosa. Tenés después unos aromas combinados de lavanda, sándalo, rosas. Bueno, hay mucha cantidad de sahumerios, pero el que yo te aconsejo tiene que ver con flores. Vas a usar aromas que tengan que ver con flores. Vas a agarrar todo el paquete y vas a hacer mucho humo. Cerrá todas las ventanas, las puertas y deja que el humo entre por el rincón del ropero allá abajo, que limpie toda la cama, la parrilla, los colchones. El humo se va a meter por todos lados. Mientras el humo está recorriendo, porque vos giraste en sentido de las agujas del reloj, bañando el cielo y la tierra de cada uno de los espacios de tu hogar, vas a tener que tener en cuenta lo siguiente. Vas a mirar todas las ventanas, porque posiblemente, no sé, te gustaba usar ropa A y B y C. Y ese local no existe más, se fundió, pero a vos te quedó la calco pegada ahí, o en la habitación de tu hijo, o tenés un vidrio que está rajado. Recordá que las ventanas representan nuestros ojos, nuestra visión, y amplificar ese modo de ver para flexibilizarnos. Entonces vas a limpiar bien con limpiavidrios, vas a limpiar de todas las cosas viejas que ya no existan. ¿Para qué? Para que cuando actives el aire, el sol entre y llene de energía ya nuestra casa. Vas a abrir, que ese humo se esparza, para que entre el aire y renueve. Saca las alfombras al sol, saca los muebles al sol. ¿Para qué? Para hacerles un baño de energía ya. Recordá que el sol nos aporta eso. Y si tenés cortinas que ya están muy viejas, muy decoloradas, también podés activar, ponerle una cinta roja, unas flores, ponerle algo que las distinga, que les tire una buena energía, y si tenés la posibilidad económica, las cambias. Entonces, este plan revitalizante va a ser óptimo para que vos des ese giro de 180 grados que te prometí, porque tu mente va a hacer que entre una nueva energía, se va a liberar, y ahí vienen todas las oportunidades que no las estabas viendo, y esa puerta que quizás estaba cerrada para vos, se abra y lleguen a tu vida muy buenas oportunidades. Un placer, nos encontramos en un próximo video. ¡Chau! ¡Chau!